Hola amigos de Youtube, ¿qué tal estáis? Yo soy Lex, aquí estamos otra vez más con Pokémon HeartGold a cabo del trasfavoro de Subogudo y bueno, ahora vamos a hacer esta batalla contra ese tío, el medio oeste déjame mirar lo que piensas, pienso que te voy a derrotar enseguida, ¿estoy equivocado? ah, sí, sí, por supuesto estoy equivocado porque no tengo el frameskip y esto no puede faltar nunca el frameskip nunca puede faltar, hay que hacerlo para las batallas fáciles como están y utilizar corte para vencer a todos los Pokémon, ¡hala! toma, corte y ya está, te he cortado las patas por dos y luego tengo que cortar la cola es que la tiene más larga, así que bueno le cortaremos una parte, ¿vale? bueno a ver, aquí tenemos un Mogu de Full no hay mucho que hacer con esto bueno, es lo que hay, así que bueno vale, como es lo que hay, pues hazlo lo que se puede ¡hey! hoy se lo he capturado de bichos, pero yo no he piso de atrapar a ningún bicho va, esta música es asquerosa si estuvieran tocando un piano un piano en un parque es que me hace sentir mal y ahí hay unos planes en los que puedes utilizar tres parrocas para llegar a esta receta, ¿vale? y no solo campana, y yo, pues bueno joder, la música mala de hacer una parodia no, sin alquilar el vengador el sin 3991 no, no te va a coger el sky lo siento ¡excavar! muy bien, tenemos que excavar así que un ataque decente y el juego ahora va rápido así que va a cortar hasta que salga bueno, ya estoy aquí he decidido cortar esa parte porque es que era tanto un coñazo para liberar un ataque contra un entrenador aquí el entrenador tiene que estar aquí dentro de tiene que estar dentro de la hierba no puedes combatir fuera creo que lo pone en las reglas el parque de hecho lo hace pone en las reglas pero no sé dónde ahora mismo no puedo haberlo leído cuando fue este juego por primera vez, ¿vale? el mundo de Pokémon es muy amplio se viene muchas cosas que ignoramos pero yo sé más que tú así que tú sabes más que yo tú no has estado en competitivo de Pokémon así que no me digas nada, ¿vale? no es que vaya de guay ni nada es que lo soy simplemente perfecto para Voltor tenemos acceso además hay un renom más que ese tío soy mejor que él ¿qué hay encima, tío? sí, toma mi número, tío joder, todos quieren mi número ¡jo! miran por Skype y todo esto ¡cojores! tío es que ni que yo fuera famoso ni nada, hombre Dios es que aparece que soy famoso un cartel ¿por qué me he echado fuera de la hierba? guarda del parque nacional efectivamente ahí es donde venía ese cartelito de ahí qué pesados, ¿no? ah, toma, corte ya estúpido put put las narices muérete es que me hace gracia esta música es como graciosa no sé, es como como muy extraña no sé no sé qué cojones decir los hombres de Dios a ver mira si me quitas el ataque físico te me voy a poner especial guilleta jajaja ¿cómo que puedes derrotarme? puta ¿qué quieres a los Pokémon tanto como yo? ¿quieres mi teléfono? sí, ¿eh? pues muy bien hablemos alguna vez sobre Pokémon yo no empiezo a llevar nunca yo nunca hablo con nadie por el pokejearme Dios quiero un Barrel pero me conformo con mi Snagol no Snagol es mentira tú eres mejor créeme jajajaja tiene el balde educado y seguramente le intentó morder la vagina fue a la vagina coño coño intentar tragar con un gato intentar tratar ahí con un gato pero los gatos son los animales más falsos que hay en este caso joder los animales más falsos que hay cojones y ese Persian es un gato un gato persa actualmente así que que me intenté tratar con él porque no sirve de nada ¿qué cojones? toma esta ya hijo de puta muérete puto de mierda putos puto me tenéis hasta los cojones ¿sabéis? pero yo os puedo cortar en un golpe así que no tengo ni un problema con vosotros ¡ay! puta hierba de los cojones coño de los puto ¿qué cojones pasa aquí? coño de la madre me inicio el emulador está arreglado el problema así que no hay nada ¿tú qué miras? quiero luchar ah y esto era muy gracioso en el Pokémon ¿en cuál? en el Pokémon oro y plata originales ¿no? creo que sí era muy gracioso muérete perfecto si me cae bien me cae bien porque has perdido muy fácilmente y no tienes un equipo entero de Magikarp te van dando los sesos para saber si he hecho algo que me hubiera molestado en el Pokémon oro te decía que que le gustabas algo así pero en el Shiny Gold un hack de esto pues pasa que te decía lo mismo pero la diferencia es que ahí podías decidir que eras chica o eres chico así que si dices que eras chica pues te está llamando lesbiana estamos llegando a los de Gays y lesbiana a hacer un juego o a lo mejor ha aparecido un chico no lo sé porque yo le decía chica que bueno es que es cojonante coño es que es buenísimo ah bueno te confundían con una chica en ese juego te confundían con un chico si elegías chica y este puto Raychube me hace de rayos un poco más peligroso en este punto porque tiene rayos y es un ataque bastante poderoso para este punto asquito de música oye anda mirá todo de aquí bah que ascoito de parque un parque con una música y parece que están tocando pianos bah nada está que el tema tío es que coño quien está tocando el piano en un puto parque hombre dios cojones y a ver aquí tenemos un combate doble que cojones claro aquí todos los nombres que están así pues pasa lo mismo que te vienen ahí a atacar coño ah tornados no les da los dos ah no era ciclón perdón era ciclón me he equivocado yo jajajaja y un solo golpe lo consagré joder y por qué todos se peñan lex coño de la madre no hablo de madres mirame a mi madre y no no tengo que coger el teléfono cojones que aquí la madre es igual de pesada que mi madre en la vida real no podemos llevarnos bien esto ya se me está poniendo algo rarillo me está dando miedo tan joven y que importa la edad nos importa tener un equipo un poco más bueno hombre dios mira de hecho este vídeo nos va a quedar así como corto así que mira ya vamos a quitar el speed up de los combates vamos ya a concentrarnos en hacer un puto combate bien cojones vale como por ejemplo utilizando ciclón contra los dos esto nos hace retroceder así que bueno es posible que se haga retroceder pero no estoy seguro ah toma el ácido para que os queméis con el ácido gástrico a ver claro willytooth recibe mucho más daño ha sido un ruido como si estuviera tirando un pedo o no jajaja eso es todo ahora hace falta que me envenene no sé que hace ahora hace que me envenenaba te hacía retroceder perdón perdón te hacía retroceder es verdad ciclón ciclón hojas no aquí no existe ciclón hojas cojones parece que mis vídeos están hablando dos personas a la vez me contradigo a veces coño me desesverga me desesverga todo me desesverga no no perdón no que no vamos a concentrarnos solamente en atacar vale a la barba en fuerza no no maldita sea olvidé lo olvidé por completo cambiarme de posición mierda que fallo tan gordo cojones han cambiado de posición pero bueno igualmente he acabado con clefe primero pero es que ahora tengo ese willytooth que nos puede hacer destructor ah no perdón fue entre la destructor esto lo tiene el metrónomo como el otro porque este otro vamos te jodía así que toma ataque rápido con imán y ya está muerto así que vamos a ver carajo y esta puto glitch da cojones no lo hago nada mal en absoluto ah cojones que se me dio por completo algo que ya habían subido mis pokémon hombre de dios y yo ahí estancado ahí quiero cambiar de pokémon hombre coño tengo una empanada que no me entero de nada de lo que hago hombre de dios vamos a ir guardando aquí un poquito la partida porque no sé porque no nos toque los cojones hombre de dios ahora si se nos está alargando el episodio un poquito así que bueno ahí toma pistola agua que cojones me estás haciendo tu puto un roblife pues toma muérete hola ya te has muerto y ahora a ver aquí tenéis tres monguris un monguri rojo ese es el primero vale cojones que no no y ahora aquí estamos otra vez más otro monguri azul este es azul si es azul monguri azul 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 solamente que no cojones que es monguri azul no azul azul es el sonido de azulril y a ver este el miedo que da eso es que me puede dormir chaval yo te voy a dormir así para siempre joder otro que tiene el nombre es súper largo que cojones le pasaría a ese tío madre que no le iba a hacer nada pues mira y encima intenta huir la mierda esta ja es que eres más idiota quien se va a quedar después de que te duerma hombre hay que ser muy tonto ala puñetrueno ya te has muerto idiota por cilipollas un espinarak me ayudas ay coño estaba dormido joder ni me doy cuenta que estoy dormido hombre dios es que hay que ser muy tonto para no darse cuenta de que estás dormido coño tantler muy bien yo me salgo de la batalla contra este bicho voy a vencerlo y cortaré a quien coño me importa una batalla contra un pokemon hombre de dios la he cortado por eso porque es un auténtico coñazo mostrar ahí todas las batallas tío es que yo no sé coño de la madre siempre tocando los cojones putos pokemon salvajes como este growlite pues mira yo me tengo esos cojones no voy a limitarme a mover toma un ataque muérete ya está ciudad iris estamos hey que cojones no era realistic era vil ese idiota nos está trancando el pasor mismo si lo inventaste mucho me importa a mi lo que tú habéis inventado chaval mucho me importa a heredia si verdad de pokemon me la han dado y rubiza filo también creo si joder tío ya vete ya tío pero si ni siquiera vives con tus padres si vives con tu madre creo que con tu hermana bueno pues ya está aquí tenéis el episodio eso ha sido todo espero que os haya gustado y hasta la próxima chau chau ¿se